Cantando bien con alegría, Señor Todos que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Todos que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Que vengan por la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que mata Caminos de amor y de amistad Tienen una alegría, Señor Cantando bien con alegría, Señor Todos que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Todos que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Sembrando su paz y amor A un mundo cargado de ansiedad Todos que caminan por la vida, Señor Tienen una alegría, Señor Cantando bien con alegría, Señor Todos que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo El amor de la Virgen María La comunión del Espíritu Santo El amor de nuestro Padre Estén con ustedes Pues celebramos la Eucaristía hoy 20 de mayo Como es tradición celebrar a nuestra Madre en esta comunidad Como patrona En la fiesta principal, aunque es San Antonio El nombre que lleva la comunidad También se celebra más localmente Pues le agradecemos a Dios por nuestra Madre Que es la Reina de los Santos Que es nuestra Madre también Madre de San Antonio Pues le agradecemos a Dios Hoy día que también la Iglesia celebra A la Virgen María como Madre de la Iglesia Pues le encomendamos Le ofrecemos a Dios esta Eucaristía Por esta zona, por esta comunidad Por nuestra parroquia Por el caminar pastoral Por los enfermos Por el que pedimos el buen temporal El don de la lluvia Y las demás intenciones de la Iglesia Por las vocaciones sacerdotales Por cada una de las intenciones de ustedes Los que están aquí Los que andan fuera Los que desde otro lugar también Participan en la misa Desde algún lugar A través de los medios digitales Pues le encomendamos al Señor Todas las necesidades e intenciones De todos los aquí presentes También por nuestro hermano Silvestre Torres Pablo Salas Ausencia Vázquez Manuel Torres Por Aurelio Torres También por Serafín Anastasio Felicita Refugio Y todos los demás seres queridos difuntos Pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados Todos decimos Del libro Del libro de los hechos de los apóstoles Después de la ascensión de Jesús a los cielos Los apóstoles regresaron a Jerusalén Desde el Monte de los Olivos Que dista de la ciudad Lo que se permite caminar en sábado Cuando llegaron a la ciudad Subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan Santiago y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago el hijo de Alfeo Simón el cananeo y Judas El hijo de Santiago Todos ellos perseveraban unánimes en la oración Junto con María La madre de Jesús Con los parientes de Jesús Y algunas mujeres Palabra de Dios Palabra de Dios Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios Jerusalén gloriosa El Señor ha puesto en ti su templo Tú eres más querida para Dios Que todos los santuarios de Israel Todos Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios De ti Jerusalén Ciudad del Señor Se dirán maravillas Y de ti Jerusalén Afirmarán todos los pueblos Todos los pueblos han nacido en ti Y el Altísimo Esto fortaleza Todos Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios El Señor Registrará en el libro de la vida A cada pueblo Convertido en ciudadano suyo Y todos los pueblos Te cantarán bailando Tú eres la fuente de nuestra salvación Todos Te preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios Dichosa oh Virgen Que engendraste al Señor Dichosa oh Madre de la Iglesia Que mantienes encendido en nosotros El Espíritu de tu Hijo Jesucristo Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Del Santo Evangelio Según San Juan Glorio Glorio Gloria a ti Señor Jesús Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofaz Y María Magdalena Al ver a su madre Junto a ella Y al discípulo Que tanto quería Jesús le dijo A su madre Mujer Ahí está tu hijo Luego dijo Al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces El discípulo Se la llevó A vivir Con él Después de esto Sabiendo Jesús Que todo había llegado A su término Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro lleno De vinagre Los soldados Sujetaron una esponja Empapada en vinagre A una caña de hisopo Y se la acercaron A la boca Jesús probó El vinagre Y dijo Todo está cumplido E inclinando La cabeza Entregó el espíritu Entonces Los judíos Como era el día De la preparación De la pascua Para que los cuerpos De los ajusticiados No se quedaran En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día Muy solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y los quitaran De la cruz Fueron los soldados Le quebraron Las piernas A uno Y luego al otro De los que habían sido Crucificados Con Jesús Pero al llegar A él Viendo que ya Había muerto No le quebraron Las piernas Sino que Uno de los soldados Le traspasó El costado Con una lanza E inmediatamente Salió sangre Y agua Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense Un momento Pues la providencia De Dios Pone hoy Esta fiesta De María Madre de Dios Así El Papa San Pablo Sexto Confirmó solemnemente Que Este día ¿Verdad? Se Celebrara A María Con ese bello Nombre de Madre De la Iglesia Sabemos que Es madre de Dios Madre de Cristo Y si es madre De Cristo Que es Cristo Del cuerpo De Cristo La Iglesia Es el cuerpo De Cristo Entonces es Madre de la Iglesia Él es Cristo De la cabeza Nosotros somos Su cuerpo Es madre Nuestra Madre de la Iglesia Porque la Iglesia Somos todos Nosotros Y en esta Y en esta Fiesta Hoy Como cada año El día 20 de mayo Hoy Es Las lecturas Están muy de acuerdo A la fiesta De la Virgen A una de las fiestas O memorias No es solemnidad Pero es una Memoria De la Santísima Virgen Como madre De la Iglesia Y las lecturas Las lecturas Sobre todo La del Evangelio Presenta a María Como madre Hemos escuchado En el Evangelio De las últimas Palabras De las que le llaman Las últimas siete Palabras De Jesús Y en una de ellas O de las dos De las dos frases Dice Le dice María Bueno Cristo Ya cuando está Para morir Quiere dejar Todo arreglado Para que continúe Para que su madre No se quede A la deriva Ya que al dejar A una madre No tener ya Esposo O hijos Pues quedaba A la deriva Y ella Jesús No quiere dejarla Ahí no más Sino Se la entrega A el único Discípulo De los once Que estaba ahí Al momento De la crucifixión Todos los demás Corrieron Estaba ahí Dice María María la madre De Cleofasa Algunas mujeres Valientes Que estaban ahí Y Juan El único Apóstol Ella Juan Se la entrega Dice Le dice Hijo Ahí está tu madre Bueno aquí nada más Dice Ahí está tu madre Era madre De Cristo Y se la da Como madre A Juan Y en Juan Estamos representados Todos Ahí nos la regaló A todos Como madre A la iglesia Nos la da Como madre Por eso Nosotros la llamamos Madre nuestra Madre de la iglesia ¿Verdad? Madre de Cristo En fin En fin Todas las Salutaciones O Palabras Que le decimos En la letanía Cada que rezamos El rosario Y esta es una De las más bonitas Madre de la iglesia Entonces Entonces ahí Ahí está Tu madre ¿Verdad? Le dice A él también Ahí está Tu madre Y a ella Ahí está Tu hijo Entonces Y dice El evangelio Que se la llevó A vivir Con él Se la llevó A su casa Porque ya Se la había encargado Se la había dado Como madre Jesucristo Antes de morir Ahí Es una de las frases Que fundamentan A María Como madre De la iglesia Y la otra Está al terminar El evangelio De hoy Dice que De su costado Cuando le Lo lanzan ¿Verdad? Le ponen la lanzada Porque ya había muerto Les quebraron las piernas A los otros dos Que seguramente Todavía estaban vivos Jesús ya había muerto En la cruz Cuando le iban A quebrar las piernas Y ya no hay necesidad El quebrárselas Era para acabarlos De matar Entonces Como ya Jesús había muerto Ya no se las quebraron También San Mateo Va a decir Que se cumplió También la profecía No le quebrará Ningún hueso En algún salmo O sea Todo se va cumpliendo En Jesús Y de ello Jesús Ya cuando va a morir Sus últimas palabras Aquí en el evangelio De San Juan Va a decir Todo está cumplido Es decir Está satisfecho He cumplido La misión Que mi padre Me encomendó Hasta las últimas Consecuencias He cumplido He realizado El plan de salvar El plan de salvar A la humanidad Está ahí Cumpliendo Pero las últimas frases Del evangelio También Son fundamento Para saber Que bíblicamente María María es nuestra madre ¿Qué brotó Del costado De Cristo? ¿Qué fue lo que brotó? ¿Qué fue lo que brotó Del costado De Cristo? Ya se están Ladeando Con el calor Ya Aunque no Nos lo diemos Nosotros ¿Verdad? Este Entonces Brotó sangre Y agua Y fíjense Que Del costado Donde le pone La lanzada Ese soldado A Cristo Ya Ya Cuando ya Ha muerto Sale sangre Y agua Y si Volvemos Al Génesis Del costado De Adán ¿Quién salió? ¿Quién sacaron? A Eva Eva ¿Qué quiere decir Eva? Madre de todos Los vivientes Entonces Y del costado De Cristo Algunos padres De la iglesia Así Lo Explican Del Y del costado De Adán Dormido Sacan A Eva Del costado De Cristo Ya ha dormido O sea Ya ha muerto Va A Nacer La nueva Eva Es decir La iglesia La iglesia Que es La iglesia Es madre Madre nuestra Somos La iglesia Nuestra madre Y María Madre de la iglesia Pues así El título Que se le da A María También se le da A la iglesia Nuestra Por nosotros Ahora De que lado Unas Dos Porque no falta El pan De cada día En los hogares Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Que tu Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por quienes Ya no están Entre nosotros Y que otros Años Estaban Acá En la fiesta Por Don Aurelio Y todos Los demás Que hemos Mencionado En esta Misa Para que Desde el cielo Nos acompañen Y desde allá Ya gozando En la presencia De Dios Rueguen También Por esta Comunidad Oremos Porque nos Des vocaciones Más jóvenes De estos niños Entre los jóvenes También vocaciones Al ministerio Vocaciones A la vida De servicio En los diferentes Niveles De acción Pastoral Oremos Y finalmente También por el Plan Dios Esano De pastoral Para que se lleve A cabo Según la Voluntad De Dios Y por la Próxima Programación Parroquial Para que también Con la luz Del Espíritu Santo Se lleve a cabo Según la Voluntad De Dios Oremos Padre Dios Tú sabes Lo que necesitamos Con el Rigo De los Lombos Bajo el Sino De la Plum Se transforma Nuestra Ciudad Como el Cuerpo De Jesús Cuerpo Cuerpo Recemos Padre Nuestro Con el Pino Y con el Pan Nuestras Penas Y Alegría El Trabajo Y Nuestra Paz Te Nuestra Que Somos ¡Gracias por ver el video! 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 No puede ser paz que nos da la vida eterna. Es la voluntad de mi padre que se ha tomado esta cena. A ver vivir para siempre, para que ella nunca muera. A ver vivir para siempre, para que ella nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Que gracias, Cristo Jesús, podárnosla como Madre. Gracias, Madre, por recibirnos como hijos, por aceptar ser nuestra Madre de Cristo y Madre de todos nosotros, Patrona y Abogada. Que tu intercesión esté siempre con nosotros en nuestras necesidades. Por eso te vamos a consagrarnos a ti con esta oración sencilla que hemos aprendido. Bendita sea tu pureza. Amén. 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 Dios, disculpen, yo no me sabía lo último. Está muy bonita. Muy bien. Muy bien, pues gracias a todos por participar en esta Eucharistía. En esta fiesta aquí de la comunidad. A la comunidad por su organización, verdad, por su trabajo, su adorno. todo lo que por amor a Cristo, a la Virgen y a la comunidad realiza. Felicidades, sigan creciendo en esta fe. Yo tenía la inquietud, de hecho lo había hecho ya, para invitar al obispo para venir a esta comunidad por iniciativa propia, pero también alguna sugerencia y también me pareció bien, creo que también así como ya en el Olivo, en Buenavista, que son lugares que el obispo no ha ido, algún día mejor que sea más local, que no sea fiesta de que venga toda la gente, sino más de la comunidad local. Ya lo veré con el obispo en su agenda para algún momento, a lo mejor durante este año, voy a buscar en un mes, que día él puede, para que pueda visitar las comunidades que no ha visitado y si no las visita este año a todas, siquiera a lo mejor alguna o dos, en fin, yo voy a ver con él, pero algún día con menos, con la comunidad local, para que pues conozca más a los que son de San Antonio, verdad, y que conviva con ustedes, porque el día de hoy a veces más, porque tienen que andar allá viendo para atender a toda la gente que viene, verdad. Bueno, pues gracias, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues un saludo a los que también en la transmisión se han unido a esta celebración, en algún lugar que han sintonizado, pues, este medio de comunicación, verdad, para estar en esta celebración desde donde se encuentren. Que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren. Cantemos. Buenos días, palabra blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza, eres tu reina autentía. Saludando a tu belleza, eres tu reina autentía. Saludando a tu belleza, eres tu reina autentía. ¡Santilísima señora de belleza sin igual! ¡Debe de tu aviante aurora yo te vengo a saludar! ¡Eres madre, bendiador! ¡Ya mi corazón encanta! ¡Gracias te doy con amor! ¡Buenos días, Paloma Blanca! ¡En la piedra y en el cielo pasemos dulce al avanzar! ¡Debe de tu cielo con alelo, buenos días, Paloma Blanca! ¡Eres madre, bendiador! ¡Ya mi corazón encanta! ¡Gracias te doy con amor! ¡Buenos días, Paloma Blanca! ¡Eres madre, bendiador! ¡Gracias te doy con amor! ¡Buenos días, Paloma Blanca! Mi corazón encanta, gracias te doy con amor, buenos días para abrazar. Alabado, a la lindonga, la Virgen María, ra, ra, ra. Bravo. Amado público, pues hemos concluido con la celebración de la Santa Misa. Y ahora viene por acá un convivio que está ofreciendo toda la comunidad. Por la mañana se le estuvo dando de comer también a las danzas, a las diversas danzas que han estado acompañando. Y ahora el convivio es general para toda la gente que pudo asistir, acompañar a nuestra Virgen de la Inmaculada Concepción de María. Mil gracias a las personas que prepararon los sagrados alimentos. Y vamos a mandarle un saludo a Mari que por allá está conectado. También nos encargan un saludo para la señora Benita de parte de Lupita. Allá para Hilaria Castillo que está saludando a toda su gente, especialmente a Maribel Castillo hasta la pendencia. También para toda la gente de San Antonio. Y pues bueno, el agradecimiento por el amigo Reynaldo Calderón por habernos invitado. Para llevar hasta sus pantallas estas imágenes. Es la primera ocasión que venimos a las fiestas religiosas aquí a San Antonio. Y le agradecemos enormemente a nuestro patrocinador Reynaldo Calderón por habernos invitado. Bueno, pues hay más mole. Hay más sopita de arroz, más sopita de fideo. Y están llegando más banquetes para compartir en este día aquí en San Antonio. Acá está el molazo. Oigan, este mole huele sabroso. Ay, por acá está la sopita de arroz. Y dice, por acá también hay sopita de fideo. Bueno, todo está calientito. Y buen provecho. Buen provecho para todos y para todas. Para toda la gente que pudo acompañarnos en este día. Gracias por su presencia y buen provecho. Una cuchara para el mole. Para la gente que está por acá ya degustando del molecito, provechito. Bueno, vendrán más participaciones de las danzas que hoy nos están acompañando aquí en San Antonio. Bueno, por acá nos encargan saludos para Norberta Mata. De parte del amigo Rinaldo Calderón. También tenemos un saludo por la familia Torres Castillo. Y familia Torres Baldazo. De parte de José Luis Torres que está por allá en Gilgore, Texas. Hay un saludo para la tía Natalia. De parte de Orlando Contreras. Ándele para la tía Natalia. Con cariño. Se están saliendo los saludos. Hasta la tía Natalia. Bueno, vamos a ir. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Un saludo para el maldito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por allá en Florida Saludos enormes Allá para nuestro amigo Mario Mario Martínez También para su esposa Cristal No se pierde ninguna de nuestras transmisiones No más que bonito zapateado A la danza de Buenavista Que bailó bien bonito Y ya van por acá a degustar del modecito Gracias a este grupo de muchachas de Buenavista Que estuvieron participando Y a las muchachas de Francia Francia chica Que le echaron todas las ganas del mundo En su participación en esta tarde Saludos también para la danza de San Miguel Arcángel Que por aquí andan con nosotros La danza del olivo Ánimo La danza del acerillo Gracias, gracias muchachos y muchachas Chiquillos y chiquillas Gracias a todos ¡Gracias! Tanto para la familia, regalado ¡Gracias! 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 Un saludo a todos estos amigos ¡Hoy nos acompañando! En este festejo, en honor a nuestra inmaculada Concepción de María Hoy celebrando un aniversario más de su aparición A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio A un grupo de arrieros que pasaban aquí por San Antonio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No poder estar en su fiestecita. Pero con mucho amor, les mandé unas florecitas. Gracias. Gracias por compartirnoslo. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 De la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción. Aquí en San Antonio. Gracias. Y gracias. A los que se dieron cita. Para ser parte de un aniversario más de su aparición. Gracias. Porque a todos los que se dieron cita. �. Para ser parte de un aniversario más de su aparición. alegremente en este bonito festejo a toda la gente del cañón y sus alrededores a la gente de la sierra a la gente por allá de los sábados que también estuvo con nosotros muchas gracias por habernos andale al contrario, gracias a ustedes que nos regalaron muchas sonrisas y sus mejores pasos de baile gracias bueno así es señoras y señores todo lo que empieza acaba y este bonito evento está llegando a su recta final me encargan un saludo para Lupita de parte de César Filma también un saludo para Nicolás Amorales de parte de Alejandra Calderón gracias gracias por los saludos que nos están haciendo llegar aquí a través del Facebook de Tulay bueno para toda esta bonita gente que hoy estuvo con nosotros presente la chavalada que anda de este lado ánimo muchacho bueno pues ahí quedó el saludo también para toda la gente del Olivo para toda la gente de los alrededores que hoy se vinieron a este bonito festejo gracias amigos y amigas ya nos vamos ya nos vamos saludos para doña Angélica de parte de Antonia Maldonado Ramírez para mi amiga Irán Morosco que nos mira desde las tierras a la cranera allá por Durango bueno querido público un placer enorme haber estado por primera vez aquí en San Antonio en sus fiestas religiosas hemos venido pero a otro tipo de fiestas este es el primer año que venimos a sus fiestas religiosas acompañando a nuestra Virgencita de la Inmaculada Concepción y hoy así nos despedimos de ustedes encomendándonos a nuestra Virgencita de la Inmaculada Concepción y bueno dándoles las más sinceras de las gracias a nuestro patrocinador oficial el amigo Reinaldo Calderón a todos ustedes que estuvieron mandando sus mensajes sus saludos para las danzas y el agradecimiento enorme a todos los que participaron en este día al Padre Ramiro que vino a oficiar la Santa Misa aquí en este lugar y bueno pues me encargan mucho la invitación para toda la gente de la región el próximo 13 de junio tienen su fiesta grande fiesta en honor a San Antonio y bueno pues todos quedan cordialmente invitados 13 de junio aquí en San Antonio mientras tanto gracias muchachos y muchachas gracias amigos nuestros por habernos acompañado en esta edición 2024 hasta el año venidero se despide su amigo conductor Javier de la Torre hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!